Bienvenidos a una nueva Quick View de LibreOpción. Hoy te presentamos la placa de video de Sapphire Pulse RX 5600 XT 6G GDR6. Una placa de video de gama media alta diseñada para alto rendimiento en largas jornadas de juegos, con soporte de PCI Express 4.0 hasta 4 monitores, 6 GB de RAM y refrigerada por dos ventiladores. Es ideal para juegos como Assassin's Creed Odyssey en Ultra a 60 FPS, Battlefield V en 1080p y Ultra a 120 FPS o Call of Duty Modern Warfare en 1080p a más de 100 FPS también en Ultra. Primero vamos a realizar el unboxing para ver el contenido de la caja. Observamos un packaging externo en colores blanco, gris y celeste y en su parte posterior vemos las características del producto. Al abrirla vemos que hay una segunda caja de cartón donde se encuentra la placa de video muy bien protegida con un perímetro de material anti-impacto. Retiramos la tapa de espuma rígida y nos encontramos con un papel con los datos de la empresa, una guía rápida de instalación y debajo vemos la placa de video dentro de su bolsa antiestática. Retiramos la placa de su bolsa y ya podemos apreciar el tamaño y la calidad del producto. Sus medidas son de 254 milímetros de largo por 46,5 milímetros de alto y 135 milímetros de profundo. En su frente vemos los dos ventiladores, su carcasa es de color negro mate con gris plata y ribetes en rojo oscuro texturado. En el dorso tenemos el robusto backplate con colores gris oscuro, negro y también con líneas en rojo oscuro. Por último podemos observar las cuatro salidas de video con sus protecciones plásticas de fábrica. Una vez hecho el unboxing vamos a pasar a detallar las características de la placa. La pulsa RX 5600 XT de 6 Gbps posee un motor gráfico Radeon RX 5600 XT de segunda generación de 7 nanómetros, arquitectura RDNA, una velocidad corte de hasta 1750 MHz en modo boost y 1615 MHz en modo gaming. Su rendimiento es excelente e ideal para disfrutar de cualquier juego en 1080p a más de 60 FPS sin problemas, o 1440p con gráficos estándar. Cuenta con 2304 streaming processors y una memoria de 6 Gb GDR6 que trabaja a una velocidad de 14 Gbps bajo un boost de 192 bit. La conexión se realiza a través del slot PCI Express de 16X y al ser una placa de AMD de última generación está diseñada bajo la tecnología PCI Express 4.0 aunque también podemos utilizar el PCI Express 3.0 sin ningún inconveniente. La pulsa RX 5600 XT de 6 Gbps tiene un consumo de 160 watts a carga máxima de trabajo por lo que la fuente debe tener al menos 500 watts aunque depende del resto de los componentes y como sugerencia si tiene la posibilidad de instalar una fuente más grande mejor aún ya que una fuente que trabaje sin exigirse va a dar muchas ventajas. La alimentación se realiza a través de un conector de 8 pines. Las cuatro salidas de vídeo son 3 puertos DisplayPort 1.4 y un puerto HDMI. Estas salidas las podemos utilizar de manera independiente y en simultáneo pudiendo combinar cuatro pantallas en un solo escritorio grande o personalizar hasta cuatro pantallas de la manera que cada uno desee. La resolución digital máxima de la pulsa RX 5600 XT 6G es de 5120 x 2880 píxeles a una tasa de refresco de 60 Hz a través del puerto DisplayPort 1.4 y de 4096 x 2160 píxeles con 60 Hz a través del puerto HDMI. Aunque a menos resolución vamos a poder obtener más FPS en cualquiera de sus puertos. Entre sus características podemos destacar su doble BIOS UEFI que nos permite elegir entre un modo de rendimiento o un modo silencioso. El back black de aluminio integrado que proporciona rigidez y ayuda a enfriar la placa y aumentar la disipación del calor a través del mismo. La tecnología de enfriamiento Dual X que mantiene a los componentes de GPU, memoria y VRM fríos y con un bajo nivel de ruido. Esta placa cuenta con un sistema de refrigeración llamado Sapphire Cooltage e incluye control de ventiladores inteligente para mantener la temperatura lo más baja posible mientras evita generar ruido excesivo. Los ventiladores miden 9 centímetros cada uno y pueden llegar a tener hasta un 10% más de RPM que el promedio. De esa manera mejoran el flujo y el caudal de aire. Como conclusión la pulsa RX 5600 XT de Sapphire es una excelente alternativa ya que es una placa con un rendimiento igual o superior a sus similares como la 1660 de Nvidia y con un precio ganador. Si bien no cuenta con iluminación RGB que es algo a lo que estamos acostumbrados, su estética y dimensiones la vuelven imponente. Pero lo mejor es sin duda que cada precio invertido en esta placa va directo a buscar una mejor experiencia de juego, tanto en FPS como en calidad gráfica. Este fue el análisis de la placa de video PULSE RX 5600 XT 6G Header R6 de Sapphire. Esperamos que les haya gustado. Si querés saber más acerca de este producto ingresa en su sitio web oficial donde podrás encontrar información más detallada, descargar software de utilidades e incluso contactar con el fabricante. Si te gustó este video dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.